Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo vendo casas, apartamentos, lotes y fincas en la Florida. Vendemos en Miami, en West Palm Beach, en Pompano Beach, en Hollywood, en Tampa, en Orlando, en Kissimmee, en Sarasota, en Naples, en Formalier, en Cape Coral, en Ponciana. Si usted necesita comprar una casa, apartamento, lote en la Florida, llame Sergio Jaramillo, ya hemos más de 10 años atendiendo a la gente hispana. Somos especialistas en compradores hispanos, nos hemos dedicado a atender a los hispanos que viven en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Vamos a dar las bases para comprar una casa. ¿Cómo puede usted comprar una casa? ¿Qué necesita usted para comprar una casa? Primero vamos a hablar de los residentes de Estados Unidos y después vamos a hablar de los extranjeros. Los residentes o ciudadanos de Estados Unidos pueden comprar una casa, tiene dos planes, plan A y plan B. El plan A es con un banco. Usted necesita tener un crédito mayor de 580, necesita mostrar los tases de los dos últimos años. A veces ha ganado más de 18.000 dólares hacia arriba, sea en unión con su esposa o con su pareja, ahora uniendo dos ingresos. Tiene que tener y mostrar las dos últimas cuentas bancarias para el movimiento mensual y mostrar los cheques que le pagan mensualmente. Los cuatro cheques le pagan semanal o los dos cheques le pagan quincenal o un cheque. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. En estos días es mejor comprar que rentar, ya que usted presta 100 mil dólares, le caen 600 más tasas más seguros, presta 200 mil dólares, le caen 1200 más tasas más seguros. O sea, usted está pagando menos por el morgue que por la renta de una casa. No solamente está pagando menos, está pagando casi que la mitad, el morgue es casi que la mitad de un arrendamiento. O sea, si usted está pagando 600, la casa se puede rentar en 1200. Si usted está pagando 1200, la casa se puede rentar en 2400. O sea, usted está pagando la mitad de lo que vale el arrendamiento de esa casa. Si usted la quiere rentar, la casa le está dando dos meses cada mes. O sea, usted paga un mes y la casa le produce dos meses de morgue. Casi que usted, cuando al año, si da todo para la casa, ha pagado dos años. Siempre tiene un año de adelanto en el morgue. Eso nunca había pasado en Estados Unidos, que el morgue está a la mitad de la renta. Por eso es importante hacer un errorcito y comprar una casa. Pero si usted quiere comprar casa, lo primero que tiene que hacer es buscar el dinero, no buscar la casa. Todo el mundo me llama a mí y quiere buscar una casa. ¿Y a comprar el préstamo? No. Busquemos primero el dinero, busquemos primero el préstamo, busquemos primero la financiación y después buscamos la casa. Con el dinero encontramos con la casa, con la casa no encontramos dinero. ¿Por qué digo esto? Porque las casas también se están vendiendo muy rápidamente, no duran. Si vamos a ver una casa y nos gusta esa casa y es la casa ideal, cuando le consigamos el préstamo a la casa ya la habrán vendido. Entonces, tenemos que volver a buscar otra casa ideal, ¿por qué? Porque esa ya no existe. Por eso el primer paso es buscar el préstamo, hacer un errorcito para conseguir el préstamo. Este es el mejor momento para conseguir el préstamo. Los bancos nunca habían tenido tanta plata para prestar. Están llenos de plata y se hayan prestado a la gente. Por eso hay que acudir. Llámame, nosotros le ayudamos a conseguir el préstamo. Los intereses están muy bajitos, los intereses están del 3,5 al 4,5 al año, a 15 años, a 30 años. Y las cuotas de la hipoteca le quedan fijas durante 30 años. Si usted en este momento está pagando 600, 1.200 de hipoteca dentro de 30 años, con eso no compra un galón de leche, porque esa cuota va a ser siempre fija. Entre 30 años la cuota es fija, pero entre 30 años el valor de leche va a valer 600, 1.200 dólares. Por eso es que es muy buen negocio comprar casa financiada en este momento en la florida. Ya, Sergio Jaramillo, miren este carro. Playas, estas son las playas de Olita Beach. Estas playas están en el Sahuel de la Florida. Estas casas son casas que están al frente del mar, son casas de 1, 2, 3 millones de dólares. Estas playas son playas de 40, 50 millas de largo, son playas en el Golfo de México, que el Golfo de México es un mar muy tranquilo, muy quieto, no tiene olas, parece una piscina. Por eso todos los grandes millonarios de Estados Unidos se vienen para esta ciudad a pasear, a hacer sus playas. Aquí vive la mamá de Bill Gay, aquí vive la familia Buss, aquí vive todos los millonarios de Estados Unidos que vienen a pasear a estas playas tan preciosas. Si usted quiere comprar una casa cerca al mar, cerca de los centros comerciales, llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias. Aquí viene uno y ahí viene otro, otro playa. Cuidado, te voy a ir al baño, hermano, eso es un café medio malo. Caluza. Caluza. De pesca. Si por una patineta no va a llegar un poco al acaso. Aquí hay otro puente.